Hola amigos, sean bienvenidos a la guerra once de la temporada veinticuatro y esta vez que novi nos enfrentamos a a poco, así es agárrense amigos, agárrense porque esta guerra fue brutal chavos, fue brutal me tocaba en la sección uno el camino seis, me tocaba bajarme a este doctor doom en esta ocasión solamente me me tocó llevar a quake para esta guerra ok bueno el chiste es que a poco iba con todo a poco iba con todo chavos porque tanto ellos como nosotros pues nos estamos jugando el top tres ellos incluso podrían llegar hasta jugarse para el top uno entonces con más razón tenían que ir con todo tenían que jugar de la mejor manera que se pudiera y pues luego luego comenzando creo que se murieron en el primero o segundo nodo y ya llevaban una baja entonces teníamos esa pequeña ventaja no y pues nosotros comenzamos a movernos bien y todo me potencié para todas las peleas y bueno ahora me tocaba bajarme a este Nick Fury en el nodo veintitrés en el nodo de maestría de mezclas y pues bueno déjenme decirles que si fue una pelea larga obviamente tengo desventaja de clase en este nodo pero fue una muy buena pelea no me morí y de todas maneras ya voy a empezar a adelantarles lo que sigue porque chavos déjenme decirles que prácticamente de hecho un pequeño adelanto prácticamente no por mí se perdió la guerra pero yo fui el que lo inició porque si se perdió esta guerra se perdió también esta guerra pero cometí un pequeño error porque en esta guerra bueno no un pequeño un grandísimo error porque en esta guerra pues bueno me tocó a mí asignar el camino 3 perdón al grupo 3 los caminos y todos y pues como yo nunca he asignado en el grupo 3 pues casi no conozco que luchadores llevan los mis compañeros del grupo 3 etcétera etcétera entonces estuve como 3 horas asignando caminos checando bien todo porque pues obviamente los oficiales de a poco nos pusieron bien bien triqui triqui la defensa entonces pues tenía yo que asignar bien entonces en el momento de que terminé de asignar pues me dijo Blitz que es el que asigna en el grupo 1 que pues solamente yo tenía peleas con Quake ok nada más en la asignación estaba yo destinado a utilizar a Quake y pues bueno dije órale pero no me fijé en esta pelea chavos aquí sinceramente que yo sepa el Ultron gana armaduras ok ventajas de armadura pero con la conmoción pues prácticamente le anulas eso entonces vieron tenía la conmoción activa y aún así ganó la armadura entonces ahí fue cuando me empecé a preocupar porque dije si me llega a golpear aunque sea solamente una vez este Ultron me muero y vea lo que pasa a continuación vieron lo voy a regresar de nuevo vean nada más aquí justamente se va a terminar el aturdimiento y el movimiento del Ultron en la forma en que se comportó cualquier usuario de Quake no me lo va a negar vean lo que pasó a continuación tira su golpe medio vean tiró su golpe medio y ustedes saben que cuando uno utiliza su golpe medio tienes que esperar para poder volver a utilizar tus golpes ok entonces que es lo que pasa con la máquina como pues es la máquina automáticamente utiliza ya los siguientes golpes y vean aquí fue cuando yo perdí el timing y me terminó golpeando vean había yo eludido porque pues era el timing anterior del combo que yo tenía entonces como eludí prácticamente antes el golpe débil del Ultron me terminó golpeando y como era el inicio de su combo vean cuántos golpes me hizo así es los cinco o sea que prácticamente me dio cinco golpes como tenía armadura y en este nodo si te golpean y no tienes a un luchador inmune te hace hemorragia y vean lo que pasó o sea eso fue lo que sucedió se los expliqué más a grandes rasgos porque tal vez algunos no entenderían pero si al final de todo obviamente no culpe ni al blitz ni nada porque en esta pelea yo no debí de haber muerto o sea a pesar de que quake no era la mejor opción para bajarme para bajarse a este Ultron aún así yo debí de haberlo bajado a la primera y por eso les dije a mis compañeros lo siento mucho la verdad no pensé que me fuera a morir contra este Ultron sobre todo utilizando a quake ustedes saben que yo con quake es muy difícil que yo me termine muriendo sobre todo si me potencio pero pues ni modo los errores se cometen y vieron estaba yo nervioso en esta parte que hasta terminé bloqueando algunos golpes porque dije serían tonteras si me vuelve a matar y dije ok Pepe tranquilo moreno y bueno ahora sí vamos a la siguiente pelea estaba yo así de que chale chale no me la creía eh no me la creía porque esa muerte que yo di pues nos daba el empate contra poco ok la guerra todavía no estaba perdida simplemente se empató y perdimos la ventaja que pues teníamos obviamente porque ya a poco había muerto una vez el único detalle de esto es que pues ya había eh a poco ya había explorado un poco más que nosotros justamente cuando yo termino de moverme ya no doy más bajas afortunadamente eh pero justamente cuando terminé de moverme ellos ya llevaban como 110 o 120 nodos o sea estaban avanzando muy bien y ya no volvían a morir ya no volvían a morir entonces eh pues nosotros íbamos casi a la par en exploración íbamos uno a uno la guerra se mantuvo uno a uno por muchísimo tiempo eh de hecho cuando yo ya me desperté en la mañana a ellos solamente les faltaba un nodo ya habían bajado a los tres jefes el nodo que les faltaba era uno fácil de hecho era el mismo nodo en el que yo me morí eh en esta guerra pero era eh la persona que se murió en el primer en el camino nueve en el grupo dos creo este entonces pues bueno faltaba esa única pelea de esa persona no se había movido me imagino estaba esperando para ver si moríamos nuevamente entonces estaba tratando de ser precavido porque pues como ya había muerto una vez me imagino la han de haber dicho no la vayas a cagar ¿no? bueno entonces ese Red Hulk no me dio ningún problema ahora pasemos al rango tres Cork eh que nos tocaba bajar en el subjefe del cincuenta y uno en el que los especiales uno son imbloqueables Quake es una muy pero muy buena opción para bajarse a Cork aquí en este nodo sin ningún problema eh como les digo esta guerra fue de pura Quake y aún así me terminé muriendo una vez chavos eh me fue muy bien me fue muy bien como les mencioné hace rato ya no volví a morir y bueno que les cuento también el chiste es que eh ya después en el grupo tres donde asigné eh todo salió perfecto amigos ninguno murió excepto en el jefe eh el problema el problema en el grupo tres fue que eh pues ustedes conocen al Burgues el Burgues eh su horario es pero casi no con no combina con conmigo ¿no? entonces al momento yo de asignar no me percaté tanto de eso el chiste es que el Burgues tuvo que darle eh con el nodo enlazado eh del nodo local de fuerza bruta al jefe de apocalipsis ¿ok? eh lo cual no le afectaba nada de hecho él fue el que me sugirió eh decir eh me dijo Pepe eh le puedo dar al jefe el nodo de brute force sinceramente me va y me viene no voy a tardar más de siete segundos en poder atacar al apocalipsis de por sí cuando tú utilizas a guillotina contra apocalipsis tiendes a ser agresivo interceptar mucho etcétera ¿no? pero desgraciadamente a mi compañero Burgues eh no se percató el el los movimientos del del enemigo también le jugaron chueco porque eh de repente estaba bloqueando un combo del apocalipsis y justamente pensó él que el quinto golpe que iba a ser apocalipsis iba a ser gancho y no fue terminó siendo golpe medio y justamente él en milisegundo de defensa eh en milisegundo liberó su defensa entonces como la liberó terminó perdiendo el combo con guillotina y lo demás es historia amigos entonces la guerra ya estaba dos a uno imagínense y a poco solamente les quedaba un nodo lo cual era casi imposible que murieran y pues si amigos esa fue mi participación en esta guerra no me dio ningún problema después de ese grandísimo error que 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 tuve en la guerra pero pues si al final terminamos muriendo cuatro veces porque pues como ya mi compañero Burgues había muerto contra el jefe en el grupo tres pues ya íbamos dos a uno íbamos a perder obviamente eh le volvió a dar volvió a morir creo y ya de ahí le volvió a dar entonces iba tres uno y ya en el grupo uno murieron una vez más y pues al final terminamos muriendo cuatro veces pero pues como les digo la guerra ya estaba perdida porque a poco si a poco solamente murió una vez una vez chavos una vez solamente eh es la guerra que menos menos nos han dado baja eh solamente una de hecho eh New Nation nos dio dos así que pues felicidades felicidades para ellos eh creo que nos enfrentamos al inicio de esta temporada contra ellos y le ganamos seis a uno también entonces prácticamente esta fue su revancha y quedamos en total empatados no porque quedamos uno a uno le ganamos una vez y nos ganaron una vez ni modo eh cuántas guerras hemos perdido ya creo que tres guerras en esta temporada y un empate lo cual suma prácticamente cuatro derrotas wow nunca de los nunca en ninguna temporada que no había perdido tanto chavos eh y me atrevería a decir amigos me atrevo a decir de hecho que si sacamos cuentas de todas las muertes que hemos dado en toda la temporada aún así somos de las alianzas que menos bajas han dado eso quiere decir que hemos sido muy constantes o sea a pesar de haber perdido algunas guerras y empatado otras somos la alianza que menos ha muerto la que prácticamente mejor ha jugado pero en unas que otras guerras que terminamos perdiendo la alianza rival terminó jugando mejor que nosotros y ni modo las guerras son así como yo les dije en ocasiones pasadas en los stream igual que les he mencionado en el punto en el que estamos en las temporadas de guerra este mapa necesita un cambio necesita eh ya sea tácticas de ataque o etcétera de hecho lo hemos platicado si si ustedes no saben de lo que hablo les invito a que se unan al canal de Twitch hacemos stream todos los días sobre todo de Marvel y bueno para que estén enterados de todo esperemos esperemos me encantaría que al terminar la temporada Kabam diga se viene mapa nuevo se vienen globales nuevos porque sinceramente no me lo van a negar todos los que me ven que estén en alianza top o estén jugando por temporada los nodos globales sobre todo de esta temporada son malísimos prácticamente eh las guerras ahorita es del que cometa menos errores porque prácticamente a como está el mapa de fácil y a como son las peleas es cuestión de que uno la cague como lo vieron que yo me morí para que se arruine una guerra entera entonces ni modo falta una guerra chavos falta una guerra eh ojalá la ganemos porque ya llevamos dos perdidas al al hilo vamos a ver eh el máster lo tenemos asegurado chavos de eso no se preocupen pero si vaya temporada que ha sido para nosotros esperemos que para la próxima temporada mejoremos tratemos de mejorar esas muertes aunque seamos sinceros son muy pocas bajas las que dimos pero esperemos todavía mejorar mucho para que pues no tengamos guerras como estas no que el enemigo solamente muere una vez entonces vamos por esas cero bajas así que de modo ánimo para adelante y chavos ya saben que si les gustó este video dejen su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno una guerra más y termina la temporada en que acabará esto chavos en que acabará no se lo pierdan nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye